Bueno, aquí os grabo el tema del tutorial que salía el comentario en medio y no me di cuenta y la verdad que no queda muy bien para la aplicación. Estábamos hablando de las dianas, ¿vale? Tema de lubricación, bueno, mantenimiento general del pinball, lubricación del tema de las dianas, cuando veis que os fallan, que suben y bajan, ¿vale? Pues tenemos, podemos lubricar lo que son los puntos, los ejes, ¿vale? Por aquí dentro, todo lo que son los ejes sí que se pueden lubricar con tres en uno o con un aceite más tipo litio, pero igual que os comenté en el vídeo del flipper, esta parte no, esta parte hay que mantenerla siempre limpia y si veis que hay fricción, se cambia este tubillón de teflón, ¿vale? De la misma forma que cambiamos lo del flipper, todas las bobinas llevan un tubillón para la fricción del núcleo, ¿vale? Por lo dicho, lubricar mecánicas sí, núcleo de la bobina, nunca, ¿vale? En el tema de los flippers, como os comenté, miren, en este caso, este es otro modelo de flipper, aunque es más antiguo que el que salía en el vídeo, pues igual, ¿podemos lubricar? No, en esta parte ni siquiera podemos lubricar esto porque todas las piezas que tienen roce o son plásticos o son teflón, o sea que en este caso no haría falta lubricar nada, todo tiene que ir como la seda y si no como la seda, pues buscamos qué componentes hay que cambiar, porque no vayan bien, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, los expulsores, estos expulsores, pues sí, estos expulsores tenemos esta parte de aquí, estos ejes, que son hierro con hierro, sí que se pueden lubricar perfectamente, esta parte de aquí, como os digo, nunca, ¿vale? Aquí nunca echamos aceite, porque si no el aceite atrapa la mierda, se seca y lo que hace es que endurece el paso del núcleo por el tubillón, ¿vale? En el caso de los bumper, que son estas piezas que están aquí, aquí prácticamente no tenemos ningún tipo de fricción, ya que los ejes de la pieza metálica que golpea la bola tienen un agujero bastante grande, o sea, de ahí una buena holgura, aquí la única fricción que tenemos es del núcleo con el tubillón, con lo cual aquí aceite tampoco. Así que nada, este pequeño vídeo que os quería dejar, ya que el otro no se veía bien, para que veáis estas lecciones de mantenimiento de pinball. ¡Hasta la próxima!